La palabra, la diputada Maida Cresto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor presidente. Bueno, por impulso del senador nacional Mauriz Clos, de Misiones, este Senado aprobó sobre tablas el proyecto que estamos tratando ahora para extender la vigencia de esta ley 27.507. La iniciativa había recibido dictamen favorable en la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Senado días antes y lo que está proponiendo es la extensión por un año del plazo vencido en mayo pasado que establecía la ley 27.507 de mi autoría que declaró la emergencia económica, productiva, financiera, social por el término de 365 días de la cadena de producción de cítricos en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta. Además, este proyecto que viene del Senado extiende esta emergencia a provincias como Buenos Aires, Tucumán y Catamarca y faculta al Ejecutivo a extender este alcance geográfico previsto en el proyecto. Estamos haciendo referencia a un sector muy importante de la economía argentina, estamos hablando de un sector que es el octavo productor de cítricos a nivel mundial y que ocupa más de 100.000 puestos de trabajo formales, ya sea en forma directa o indirecta, en 13 provincias de nuestro país. Es una actividad absolutamente demandante de puestos de trabajo por la complejidad de la cosecha. Los cítricos son un grupo de frutas de los más importantes de Argentina y tienen la mayor producción, las más distribuidas y generan una importante renta de divisas al país. Ya el año pasado, cuando aprobamos esta emergencia en la Cámara de Diputados, el sector, al igual que otras economías regionales, estaba atravesando una situación de crisis que se agudizaba día a día por factores como la caída del consumo interno, la disminución de las exportaciones, la alta presión impositiva que existía, los altos costos internos y tasas imposibles de pagar que hacían casi nula la posibilidad de inversiones. El año pasado estábamos atravesando una crisis muy grande en el país y, por supuesto, este sector no era ajeno a esta situación. Y por eso esta Cámara de Diputados aprobó por unanimidad esta emergencia citrícola. Todos estos fundamentos se han profundizado producto de la pandemia del coronavirus, ya que desde el punto de vista operativo la pandemia y sus consecuencias han coincidido también con el momento más importante de la cosecha de este sector, lo que imposibilitó a cientos de trabajadores poder trasladarse en el país. La Federación del Citrus de Entre Ríos dio algunos datos de la situación actual y estableció que más o menos un 11% de productores no pudo cosechar y otro 48% lo hizo parcialmente por falta de producción y por falta de ventas. Solo un 53% de los productores relevados contó con todo su personal para cosechar en abril y el 47% restante lo hizo con un 75% o menos de su dotación de personal. El 82% de los pequeños y medianos productores ha tenido dificultades para comprar materias primas, insumos. Sumemos a toda esta situación el daño que ha generado al sector citrícola argentino el cierre anticipado de la campaña de exportación citrícola, más precisamente me estoy refiriendo a la naranja, con tan solo un 20% de su programa de exportación hecho y sin posibilidades de enviar la fruta a su principal mercado en este momento. Esta decisión unilateral de la Unión Europea ha generado un daño inmediato a la citricultura nacional y que realmente es difícil de dimensionar. Están en juego alrededor de 40 millones de dólares por esta no exportación que estamos teniendo de naranjas y otro tanto por la suspensión anticipada también del envío de limones. Y este cierre unilateral se va a mantener hasta mayo del 2021, señor presidente. En mi provincia de Entre Ríos impacta la cantidad de hectáreas que han mutado, que eran quintas y citrícolas y que ahora se dedican a otras actividades como la forestal. Estoy hablando de 56.000 hectáreas a 30.000 hectáreas. En virtud, por supuesto, de todo esto que estoy diciendo, los altos costos de la actividad, los insumos dolarizados, la alta demanda de mano de obra y hemos observado cómo en estos últimos años importantes firmas de la región han desaparecido. Y el clima, como decía recién mi compañero diputado, preopinante, el clima no ayuda. Este año hubo un 40% menos de producción por las adversas condiciones climáticas. Esta emergencia que estamos tratando hoy beneficiará a productores, empacadores, comercializadores, industrializadores, contratistas, viveristas. Realmente el sector citrícola necesita esta emergencia, que se prorrogue el mismo incentivo que ha recibido la peri y la manzana, que se le ha prorrogado, entrega oportunidades esta emergencia y, bueno, ahora está repuntando la actividad y mejorando su situación productiva. Por todos estos fundamentos que le he planteado, señor presidente, también nuestro gobernador, Gustavo Bordet, le ha solicitado al diputado Sergio Massa, por su especial interés y en representación de todo el sector citrícola entrerriano, el tratamiento urgente de este proyecto con media sanción del Senado. Preocupado, por supuesto, por el complejo escenario actual que se está viviendo y que inclusive es peor que el que justificó la aprobación de la emergencia el año pasado. En el mismo sentido, junto a mis compañeros diputados nacionales, Carolina Gailiar, Blanca Osuna y Marcelo Casareto, en el mes de mayo pasado hemos presentado un proyecto de resolución solicitando este año de prórroga de la emergencia citrícola. Le agradezco al presidente Sergio Massa que haya puesto a consideración en labor parlamentaria para su incorporación de este proyecto al temario y, por supuesto, le quiero solicitar para terminar a todos mis pares que apoyen con su voto esta prórroga por un año de la emergencia económica, productiva, financiera, social para toda la cadena de producción de cítricos en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy, Salta, Catamarca, Buenos Aires y Tucumán. Muchas gracias. Gracias, diputada.